La integración ha estado muy buena. La integración ha sido una semana muy interesante, llena de actividades en las que nos hemos podido conocer todos. Estoy muy feliz de entrar al CESE y con muchas expectativas para este semestre que viene. La semana de actividades ha estado muy chévere, ya que hemos estado... Con diferentes personas que no habíamos tenido tiempo de compartir. Muy interesante todas las actividades y lo que más me ha gustado es la parte de bienestar. Recibiendo ha sido muy bueno, nos han recibido de muy buena forma. La hemos pasado muy rico en las diferentes actividades y nos hemos integrado cada vez más, conociendo diferentes personas de otros países, de la misma Bogotá y demás. Chévere, un poquito cansada por la altura, pero todo bien. Estamos muy contentos porque sabemos que tomamos la decisión que era, porque acá en el CESE verdaderamente les importa quiénes somos y que estemos bien. Me encanta Colombia, estoy muy feliz de estar aquí. Fue una gran semana de orientación, muchas gracias. Y mi amigo Juan, Diego, está ahora en el CESE. Aquí pasando rico en el CESE, las actividades todas muy entretenidas, muy movido el tema, todos pendientes de uno, en verdad ha sido una gran semana. Tiene un ambiente muy familiar, ya lo estoy pagando como no se todavía estuviera, digamos, siento como un ambiente muy del colegio. Nos hemos integrado mucho y sí, estoy súper feliz. Bueno, estamos acá en Andrés, carne de res con todos los de primer semestre. Espero todos los primíparos. Me pareció muy chévere, de verdad, todas las personas súper queridas, las directivas, de verdad he estado muy contento. Es delicioso, estamos con los amigos, moviendo. Quiero agradecer a la Universidad CESE porque la verdad el almuerzo es muy rico, la pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Muchas gracias.